... Seguimos en Voces por la Ciudad y también se ha unido al grupo de videoconferencia que tenemos el señor Juan Cristóbal Villafani, que es director artístico del Centro de Cooperación. Es también vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, es uno de los coordinadores de la Mesa del Frente de Trabajadores y Artistas de la Cultura, es dramaturgo, periodista, escritor, gestor cultural de larga trayectoria en los temas culturales de nuestro medio. Juan, Dariel Alumni te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Maravilloso. Bueno, les agradezco mucho que me hayan llamado, por lo visto, me han llamado por el nombre que tengo como ciudadano. Perfecto. Un nombre artístico. El nombre artístico es Juano Villafani, que es como más se me conoce en estas tareas de la vida cultural. Te pregunto, antes de entrar en los temas que vos más te competen, ¿qué te pareció la marcha de ayer de la juventud? Me pareció excelente, excelente. Primero creo que se genera un gran acontecimiento, va a establecer una demarcación, un antes y un después, porque acá están unidas transversalmente un montón de sectores sociales, clases medias, profesionales, estudiantes, trabajadores, diversos sectores de la vida política, por lo tanto es inédito el cruce que ha existido entre una diversidad de sectores que son protagonistas de la vida política, social, cultural en la Argentina. Y a su vez, un altísimo nivel de autogestión. ¿Qué quiere decir? Muchos carteles preparados en casa, ¿no? Ya no fuera de las grandes organizaciones que confeccionan los carteles, las banderas, sino diversa cantidad de carteles, de anuncios confeccionados en casa. Así que yo creo que eso también tiene un carácter de afectación y de participación con un gran entusiasmo, ¿no? Mucha juventud. Así que yo creo que es un gran acontecimiento y además tiene que demarcar justamente las formas de construir políticas en este país, sino formas de hacer políticas. Bueno, vamos a empezar a charlar de la cultura, pero quiero además que participen quienes están con vos en pantalla, Susana Pirovich y Susana Tepper, para charlar un poco de tus actividades que son muy amplias, cubren un espectro muy importante de la cultura. Adelante, Susi. Hola, buenas tardes, Juano. Yo estoy con una gripe total después de la marcha de ayer. Así que te saludo. Es un gusto que nos cuentes ahora, en el contexto de esta marcha, cuál es el camino de los trabajadores de la cultura y de los artistas en esta etapa que estamos transitando para defender lo nuestro. Muy bien, muchas gracias, María Susana, Susana o María. Pero creo que, indudablemente, somos parte del campo popular, formamos parte del hacer y del trabajo. Por lo tanto, asociarnos como estamos asociados a la vida cultural, política y social es fundamental. Yo creo que la dirección del movimiento social ha demostrado, en el día de ayer, como ha sido también en la marcha del 24, como ha sido también en la jornada que convocó la CGT, que convocó la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales y las organizaciones de la cultura. Hay una dirección muy clara del movimiento social, en una unidad muy amplia y en una forma de incidir muy clara. Yo creo que lo que debemos aportar, nos toque aportar desde el campo de la cultura, desde el campo artístico-literario, desde los intelectuales, desde los trabajadores de la cultura, es aportar a una dirección política. Acá estamos careciendo de una dirección política para establecer una alternativa, justamente en relación a la nueva composición que se está estableciendo en el campo, justamente, de lo social. Con las alianzas nuevas que se están introduciendo en el campo de lo social, estas merecen tener una dirección política justamente alternativa, que se construya en las luchas, en la calle, en la participación. Por lo tanto, al sector cultural, junto a otros sectores, no únicamente, les toca justamente aportar a la necesidad de construir hoy una dirección política. ¿Y qué pensás vos de los cierres que se están haciendo de lugares donde la cultura era fundamental, para sobre todo en la parte del cine, lo que es la quita de apoyo a la realización de películas nacionales? ¿Qué pensás de todo eso? Bueno, por las características que tiene este gobierno, ha tomado como enemigo fundamental a la cultura, ¿no? Entonces, ha tratado y trata y seguirá tratando de confrontar con lo que representa justamente, en todo caso, esa institucionalidad, ¿no? Lo que implica justamente la representación de los distintos gobiernos de la cultura, de hecho, ya ha eliminado el Ministerio de Cultura, ya ha pasado a ser una secretaría, y está confrontando con todos los institutos de cultura, justamente, que han sido, y que serán, y que seguirán siendo, porque eso no se elimina tan fácil por decreto, lo que implica justamente un reconocimiento, ¿no? A todo, a todo, a todo el hacer cultural que estas instituciones han llevado a lo largo de los años. Por lo tanto, el gobierno lo que quiere es confrontar y toma como enemigo fundamental a la cultura, ¿no? Hay, en cierto sentido, un acto brutal de enfrentamiento, pero la vida cultural, yo creo que va a seguir, de una u otra forma, se va a seguir produciendo acontecimiento cultural. Que, en todo caso, nos tocará a nosotros volver a reconsiderar la vida institucional de esa vida cultural, si ha sido dañada o si es dañada, ¿no? Pero, este, no se puede eliminar la vida cultural de ninguna manera. No obstante, bueno, están confrontando con el Instituto Nacional del Cine, lo que hicieron hacer con el Fondo Nacional de las Artes, con el Instituto Nacional de Música, con todas las entidades que representan la vida institucional y que forman parte del gobierno de la cultura en nuestro país, de los gobiernos de la cultura en nuestro país, y a su vez, si no se los elimina directamente, se les quita presupuestos, se los trata de asfixiar, ¿no? Esa es la política que tienen, el camino que se han propuesto realizar, que se han propuesto realizar este gobierno, ¿no? Ahora, ¿por qué pensás vos que le tienen tanto miedo a los universitarios, a los científicos, a la gente de la cultura? ¿Cuál es el temor que tienen para atacarlos de esta manera? Bueno, la cultura en general, hay que entender también que no sólo se trata de la cultura, de la literatura y de las bellas artes, ¿no? La cultura es un proceso que incluye prácticas sociales, hábitos, formas de ser, entonces, atacando a la producción cultural, lo que se trata de atacar es el sentido de identidad que tenemos los argentinos, la identidad que se construye a través de la vida cultural. Pero la vida cultural se sigue construyendo, además, a través de las instituciones, en todo lo que implica la vida participativa de lo social, la marcha por defensa de la escuela pública fue un acto cultural por excelencia, un acto político-cultural por excelencia, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos conformando desde el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, estamos impulsando el Congreso Federal de Cultura y Comunicación, se están realizando las jornadas de precongreso en cada una de las provincias argentinas, y marchamos para el 9 y 10 de agosto a un Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Pero cuando nosotros debatimos lo que sería para nosotros la vida cultural en la Argentina, estamos debatiendo también el país que queremos, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos debatiendo. Por lo tanto, como ayer se puso en evidencia la importancia que tiene la educación gratuita, ¿no? La vida del mundo académico, la formación que tenemos los argentinos a través de las universidades en nuestro país, bueno, eso es fundamental. Como es fundamental toda la producción simbólica, artística, tanto la tangible como la intangible, todo lo que sea la producción de bienes culturales, pero además hay que calcular en la precariedad, digamos, y en el salvajismo que tiene esta medida, además, que la cultura produce riqueza, tanto tangible como intangible. La cultura aporta de manera muy, pero muy significativa al Producto Bruto Interno. En algunas mediciones, en algunos años, fue más que la pesca y que la minería lo que la cultura ha aportado al Producto Bruto Interno. Entonces, está en disputa, además, lo que sería una distribución económica de esa producción cultural y no solamente la represión de esa producción cultural. Entonces, allí es donde hay que tratar de seguir luchando. Por ejemplo, les cuento que todo lo que implican las redes, los sistemas de redes, los sistemas de comunicación a través de las redes, hay que implementar formas de la soberanía electrónica y de la soberanía digital, de la soberanía digital y del comercio electrónico. Hay empresas como Google que producen una riqueza brutal. Son, en la base, socializan de manera fabulosa, pero a su vez, en su vértice superior, concentran muchísimo la riqueza. Hay que empezar a considerar justamente la propiedad intelectual, los derechos de autor, también en las redes. O sea, acá lo que se avecina y lo que se está instalando es una disputa por lo que sería la producción simbólica, la producción metafórica, la producción de bienes culturales y cómo se concentra y cómo se distribuye justamente esa riqueza. Esto es así. Hay un desafío enorme por parte de los sistemas electrónicos, digitales, por las redes, de dominar el sistema de comercialización cultural, ¿no es cierto? Entonces hay una disputa también, además de eliminar lo que es la producción a través de lo que hoy existe en las instituciones de la cultura, como el Instituto Nacional del Cine, Instituto Nacional del Teatro. Lo que se trata también es de disputar esa producción a través de las nuevas tecnologías. Piro. Sí, ¿no? Yo quería preguntarte un poco para enterarnos que va a haber un encuentro el 8 y 9 de mayo acá en Capital en vistas al Congreso que se está preparando. El 8 de mayo, el 9 se realiza el paro de la CGT, el 8 de mayo se realiza la convocatoria en el Centro Cultural de la Cooperación a un debate entre artistas, intelectuales, trabajadores de la cultura que convoca justamente el Frente de la Cultura, FATRAC, para debatir cómo deberían ser las líneas argumentales de un Congreso que aborda todas las problemáticas culturales y comunicacionales que justamente es allí donde está radicada la batalla cultural. Hemos sido derrotados en la batalla cultural porque no hemos sido inteligentes en el uso de las redes. Y además, además, hay que considerar un tema que es fundamental. Existe una gran mutación cultural, una gran crisis cultural se ha producido con el fenómeno de las redes en esta condición de desterritorialización. Lo repito porque es una palabra difícil. Desterritorialización que ha producido el sistema de redes de tal manera que los ciudadanos se han desvinculado del barrio, de la comuna, de la provincia, del territorio, de las formas tradicionales que tenía la política en este país. Y además, por las maneras y las formas también conservadoras de los sectores políticos que se consideraban como alternativa. Ha sido paradojal el momento político que vivimos porque quienes defendían el Estado, la soberanía, la redistribución de la riqueza, han pasado a ser los sectores conservadores y aquellos que defienden las propuestas neoliberales y la transferencia brutal de riqueza de los sectores populares a los concentrados han pasado a ser los sectores rebeldes y contestatarios. Allí había una derrota cultural muy, pero muy grande. Las formas tradicionales, testimoniales, de levantar siempre las mismas banderas, los mismos relatos, tanto en Recoleta como en La Boca, las formas de comunicación han sido tardías, han sido poco inteligentes para el uso. Ustedes se imaginan que el gobierno actual prácticamente no hizo campaña territorial. No tiene campaña territorial, no tiene organización social, no tiene partido, no tiene representaciones territoriales, sin embargo, van a una elección solo con las redes. Entonces, esto ni idealizar ni subestimar nada, por supuesto, pero evidentemente acá lo que existió es una derrota cultural de quienes se reivindicaban como justamente representantes de lo popular y no pudieron resolver el sentimiento y las relaciones y los deseos justamente del campo popular. Entonces, esto es una gran paradoja. Otra de las derrotas en el campo de lo simbólico, los ciudadanos no se consideran defendidos por el Estado. El Estado existe, es importante que siga existiendo, hay que desarrollarlo, pero el Estado no ha defendido profundamente los intereses populares, ¿no es cierto? Entonces, allí tenés una condición más de la derrota, ¿sí? En el campo de la semiótica, lo significante vacío, en esta idea de establecer comunicaciones como ha sido el tema de la casta. La gente ha creído en esta idea de colocar en el significante vacío su propio deseo que la casta era el otro, ¿no? La casta era el poderoso, resulta que la casta pasamos a ser todos nosotros. Al no ser una triunfo cultural de esta posibilidad de considerar justamente en la comunicación el significante vacío, que ese significante sea colocado por el ciudadano común, por lo que desea el ciudadano común. Después no se cumple, pero en el acto electoral esa condición del uso de esa inteligencia dio lugar a una victoria de este gobierno. O sea que acá hay que revisar y no se puede trabajar de manera conservadora ni de manera testimonial. Siempre ha sido, en algunos momentos el testimonio era importante, pero ahora lo testimonial, las lógicas conservadoras que no son propiedad de los conservadores nada más, sino acá intervienen otra serie de sectores políticos que paradójalmente han pasado a tener formas de comunicación cultural conservadoras y eso ha sido que vos le ofrecías. Muchas mejores condiciones para vivir, sin embargo, votaron a sus propios enemigos. Yo te quería hacer una pregunta. Yo digo en el Congreso que se va a realizar, ¿ustedes van a proponer o ya tienen propuesta una ley nacional federal de cultura? Sí, cómo no. Entre otras propuestas, esto ya el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura planteó en su momento cuando fue ministra Teresa Parodi y participamos de alguna manera también de la gestión en ese ministerio en lo que pudimos aportar una ley federal de cultura justamente para que el ministerio de cultura no sea creado por decreto sino por una ley y que el propio ministerio de cultura creado por esa ley sea la autoridad de aplicación justamente de esa ley federal de cultura. Es una ley federal como lo dice que representa toda la provincia que sea representativa en un consejo federal de todos los gobiernos de la cultura de cada una de las provincias que cada una de las provincias pueda tener un ministerio de cultura y no secretaría de cultura que se distribuya la riqueza en todo el país de manera equitativa y que no sea solo la ciudad de Buenos Aires el centro de producción de las industrias culturales. Por ejemplo que todas las provincias tengan capacidad de producción industrial, artística, cultural, del cine, del teatro, de la música, del libro, ¿no es cierto? Una ley entonces que sea federal, que sea democrática, que sea solidaria, que sea participativa y que permita un gobierno nacional de la cultura con un alto poder democrático, federal y participativo y redistributivo de la riqueza y esto, bueno, es un empoderamiento que tiene que hacer el conjunto del núcleo social de la cultura, ¿no? Esto no solo viene de arriba hacia abajo, sino tiene que ser también un deseo del núcleo social de la cultura de todas y cada una de las provincias de nuestro país. Ahora está el ley, ya está hecha programada o se va a hacer. Hay dos versiones, la una se presentó, tuvo estado parlamentario, no se pudo llegar a aprobar, hubo una segunda versión que tampoco llegó a tener estado, que no llegó a tener en este caso estado parlamentario, pero digamos la esencia de esa ley federal de las culturas, su desarrollo, su escritura, ya está prácticamente, habría que agregar o modernizar o reactualizar algunos temas, pero esa ley ya está, nosotros como Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas la tenemos elaborada. Y ya está, la tienen que presentar. Bueno, sí, habría que presentarla, yo creo que hay que esperar las mejores condiciones políticas para poder garantizar, imagínate hoy, en las condiciones hay otras prioridades dentro de la vida parlamentaria, pero no quiere decir que no se pueda presentar en un momento oportuno, porque siempre uno hace cuando va a presentar una ley tratar de encontrar las mejores condiciones políticas para que sea aprobada, ¿no? Y como aquí se trata de un presupuesto, imagínense ustedes que ya tuvimos algunos inconvenientes con lo que implicaba un nuevo presupuesto para la cultura, como lo indica las Naciones Unidas, unidas del 1% del Producto Bruto, como mínimo, como mínimo, imagínense ustedes hoy con el actual gobierno si vamos a tener alguna condición para que haya un presupuesto de ese nivel para la cultura, ¿no? Cuando lo hubo, uno de los casos, creo que en la última vez del gobierno de Alberto Fernández, creo que llegó a ser del 0,5%, pero no estoy totalmente seguro. Juan, nos te quiero preguntar, ¿va a haber alguna posibilidad de discutir, de apropiarnos esa ley en forma participativa, como para...? Bueno, ya de hecho, de hecho, su constitución estuvo el mismo nivel o inclusive mayor que lo que fueron las asambleas para la Ley de Servicios de Comunicación Agrovisual. Esta Ley Federal de las Culturas y la Comunicación, hubo asambleas de la cultura desde las comunidades indígenas nacionales, todas, a la vida de todas las universidades, desde las bibliotecas populares, al conjunto de los teatros en la Argentina, recorrimos todo el país y hubo asambleas populares en todas las provincias, en todas las regiones y localidades donde se debatió esta ley. Así que esta ley tiene ya sobre sí un gran debate popular, participativo, democrático, del conjunto del núcleo social de la cultura. Qué bueno, y en esto que recorres las provincias, ¿cuál es la situación de las provincias en las que se fue discutiendo con relación a la situación actual de la cultura? Bueno, en primer lugar, hay a veces no todas las provincias, porque acá es importante encontrar las asimetrías, ¿no? Mejores que posibles, no las asimetrías, en tanto que por supuesto es importante reconocer que cada provincia tiene sus propias condiciones y características. Pero todas las provincias deberían tener su propia ley federal de cultura, digamos, o su propia ley provincial, su propio instituto de cultura, de tal manera que el instituto de cultura sea el lugar donde funcionan los ministerios de cultura, que todas las provincias de Argentina tengan ministerio de cultura y su vida institucional a través de leyes provinciales de la cultura. Algunas provincias lo tienen, otras no lo tienen. Cuando vos tenés una baja calidad en la institucionalidad de cada provincia, lo que suele tener es un bajo presupuesto para la vida cultural. Entonces, la ley federal de las culturas tiene, como le decía recién, no puede ser solamente construida de arriba hacia abajo, tiene que ser construida también desde lo que implica cada una de las provincias, a partir de que cada una de las provincias tenga su gobierno integral de la vida cultural. Acá tenemos, no tengo el recorrido ahora en particular, hay provincias como la del Chaco que tienen instituto provincial de cultura, ley provincial de cultura y ministerio de cultura, pero hay provincias que tienen secretaría de cultura o secretaría de cultura y turismo, en fin, son más precarias las formas de representación cultural, por lo tanto tienen menos presupuestos. Esto es algo que hay que tratar de conquistar, que cada provincia logre alcanzar su propia soberanía en relación a tener un ministerio de cultura. La suma de los ministerios de cultura provinciales le da una calidad institucional a un ministerio nacional de cultura extraordinario y a su vez si una ley federal de cultura puede tener un consejo federal de cultura que gobierne democráticamente la distribución de los presupuestos para la cultura en todo el país es extraordinario. Yo creo que el empoderamiento si ustedes me lo permiten es fundamental. Nosotros hicimos, yo hice con Lito Cruz la experiencia de lo que fue instalar el Instituto Nacional del Teatro en la Argentina y en algunas provincias cuando empezaba a redistribuirse el presupuesto de cultura que ofrecía el Instituto Nacional del Teatro para el teatro perdón, el propio Instituto Nacional del Teatro tenía regiones que ahora sigue teniendo y establecía para cada región una cantidad de cifras de dinero X. A nosotros nos tocó en algunas regiones ofrecer cifras muy importantes no sé 40, 50, 60 millones de pesos para hablar hoy y a veces más en donde cada 6 meses se iban ejecutando esos presupuestos. A nosotros nos ha tocado ir a algunas regiones para que nos digan en la primera etapa de gobierno del Instituto Nacional del Teatro bueno, mirá Lito te queremos dar una sorpresa después de 6 meses no hemos gastado nada no tienen que gastar entonces ¿qué pasaba? esto no es un problema solo que va de arriba hacia abajo acá tiene que haber un empoderamiento entonces ¿qué ocurrió? ¿qué descubrimos? que hacía falta justamente desarrollar la actividad teatral de tal manera de que se pudiera alcanzar un campo que alcanzara a representar esa provincia en la actividad teatral bueno se hicieron muchos emprendimientos de asesoramiento desarrollos coproducciones que fueron permitiendo que el Instituto Nacional del Teatro creciera y a su vez pudiera justificar la aplicación de los presupuestos que se redistribuían por ley entonces esto es importante tenerlo en cuenta la situación cultural tiene que ser también un empoderamiento del propio núcleo social de la cultura y exigir la propia sociedad cultural las cosas que le requieren que requieren y se requieren en cada provincia por lo tanto esa asimetría en los gobiernos de la provincia es fundamental alcanzar a tener que cada gobierno provincial tenga su propia ley provincial de cultura y su propio Instituto de Cultura y su propio Ministerio de Cultura por lo tanto va a tener más presupuesto Bueno, Juan muy interesante te agradecemos mucho y seguramente te vamos a seguir molestando por la cultura para nosotros y creo que para la mayoría del pueblo argentino es algo muy importante Muchísimas gracias por haberme dado este lugar por hablar de este tema y siempre considerando que la cultura se produce por la lucha popular en las calles y también en las academias Muchas gracias Muchas gracias Gracias